Bien, veremos cómo realizar una petición del laboratorio, petición de una analítica, el icono en la parte superior del tubo de muestras de ensayo, es el de la petición de analíticas, junto con la estrella que sería una petición del laboratorio específica, que lo veremos posteriormente, y luego aquí tendríamos el seguimiento analítico, el icono de seguimiento analítico, que nos mostrará las variables, los resultados de las diferentes pruebas comparativo. Para dar de alta una analítica, podría entrar por el tubo de ensayo, aquí veré las peticiones realizadas, aquí veré los resultados, y en esta columna veré la fecha de extracción. En este caso, como es un paciente prueba, pues no vemos la fecha de extracción, pero por una parte tendremos las peticiones, y por otra parte tendremos las analíticas recibidas por el laboratorio. Para hacer una nueva petición, siempre el folio en blanco. Lo primero que me va a pedir será un diagnóstico, por ejemplo, en este caso pondremos una neumonía, podría poner el estudio básico de salud también, por defecto, y podría poner un texto libre. En este caso, podría poner el texto libre, que también me quedaría en la parte superior. Aquí tendré los protocolos del laboratorio, todos los protocolos que hay, los de alta, y aquí tendré una pestaña, las pruebas clasificadas, hematología, bioquímica, inmuno, inmunodeficiencia, microbiología, altres y serología. En cuanto a los protocolos, para hacer la búsqueda, necesitaré tres letras como mínimo, o irme directamente a la línea. Clico dos veces y ya me pasará a la ventana de protocolos y pruebas. Si, por ejemplo, busco study, me aparecerán todos los studies, todos los que contienen estudio. En este caso sería el basic de orina, el basic de salud, el basic, podría señalizar este y señalizar el hepático básico. Si quiero ver qué contiene cada protocolo, con el botón derecho, consultaría el catálogo y me explicará qué pruebas están incluidas. Si quiero añadir pruebas específicas, pues, o bien podría hacer la búsqueda de todas, o bien, por ejemplo, la búsqueda del capítulo de bioquímica. Si quiero buscar, por ejemplo, la vitamina, una vitamina, pues, ir a buscarme las dos vitaminas que hay seleccionadas. Si decido que, por ejemplo, esta prueba no la deseo, pues, simplemente, clicando la flecha de desborrar, eso es para borrar. Aquí, este icono, ya sabéis, que cuando me llegue la petición me puede generar una visita virtual. este tipo de botón, este en este botón no podré hacer nada, ¿eh? Pero este tipo de botón sí que podré forzarla como preferente o no, ¿eh? O si fuera un resultado urgente. El resultado urgente únicamente me permitirá pruebas específicas. Bien, aparte, tenemos estos botones de aquí, que este botón de aquí es, si quisiéramos consultar la petición esta en concreto, ¿eh? Tarda un poco porque es entorno de pruebas, ¿eh? Y también podría modificar esta petición. La misma pantalla, pero aquí ya me dejaría modificarla, ¿eh? Y podría inserir aquí una nueva petición. Estos botones de aquí, aquí sería para registro manual de un resultado que ya veremos en otro vídeo cómo registrar manualmente. Aquí para el seguimiento sería ver las diferentes analíticas, ¿eh? en este caso no hay no hay resultados volcados. Este botón de aquí sería para ver los resultados en concreto de una analítica de esta de aquí y aquí sería para ver el informe de la analítica. Aparte del cono del tubo de ensayo tenemos el cono de inserir analítica que en este caso no nos aparece todas las que se han solicitado y los informes sino directamente nos aparece ya incluso con el diagnóstico la pantalla que ya conocemos. Este icono que aparece en mail quiere decir que mandaría un mensaje en este caso mandaría la petición al usuario. No hemos explicado antes pero este icono de aquí podríamos programar la extracción en este de aquí veríamos la petición aquí imprimiríamos la hoja y aquí grabaríamos y grabaríamos